Música Bien, muy buenas noches, aquí sus amigos del Santuario del Anime en otro episodio de Boxing, desde la colección personal. Bueno, que es lo que vamos a mostrar esta noche, vamos a hacer un unboxing muy especial. Ya me había puesto a coleccionar figuras de estas Gears of War, y bueno, las otras las había conseguido abiertas, pero nunca había querido abrir una nueva, estas pues vienen selladas, vienen herméticamente selladas, y bueno, estoy del pensamiento que este tipo de figuras pierden la valía cuando se sacan de su caja, por eso bueno, las había estado consiguiendo sin esta, nunca me ha gustado abrirlas, pero esta me salió bastante económica, y ya teniendo casi, pues completo el grupo de los CGO, vamos a dar paso entonces a lo que es este unboxing de Damon Bird, de la versión de Gears of War Judgment. Bueno, vamos a ver entonces, vamos a tratar de hacer el menos daño posible, otra vez mi amigo el Cutter después de tanto tiempo, ahí está, vamos a ver, ya había abierto así, son de la misma marca, un, este, Micratos, pero igual, ay, creo que tuve buena mano a la hora de abrir, el God of War, creo que voy a tener también buena mano para sacarlo, vamos a ver entonces, no, si lo voy a tener que abrir un poquito más, y pues bueno, este, no he mostrado un video de todas mis figuras, tengo una muy especial, una que es gigante NECA, que fue de una super oportunidad, y esa pues voy a hacer, este, esa la tengo en su caja, esa si de plano no la voy a sacar, pero, puedo manipular el mecanismo de la luz por fuera, pues bueno, ya sacamos a Damon Bird, el buen Damon Bird, que parece que su voz, la hace el personaje que hace a Picoro, en su versión en español, bueno, ya se me quemaron las asas por sacarlo, así lo tenemos, son bastantes puntos de articulación, dice que son 30 puntos de articulación, pero bueno, no lo quiero para jugar, a este punto de articulación, no lo tienen mis otras figuras, de esta solamente se mueven, completos, son los pies, este no, este si se puede flexionar, pues miren nomás, como que viene un poquito más estilizado, yo creo que por ser una figura, pues más, reciente, pero creo que hasta ahí llegó a la perfección, porque, ya de ahí, ya he, he visto igual las figuras, las nuevas, las del 4, creo que es el JD Phoenix, y el Marcos Phoenix, en versión adulta, y no, está muy chafonas, y las primeras, pues, este, pues, están toscas, en sí, pues las figuras deben de ser toscas, vamos a ver la Lancer, Lancer retro, para que no me vayan a, colgar, está muy padre, la Lancer retro, muy, 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 muy padre, vamos a ver, cómo se puede poner, es cuesta, ay, quedó la primera, lo que nunca, esto ni siquiera, lo puede hacer con el Coul, a mi Coul, venía sin la Lancer, la compré aparte, y no, no se la pude acomodar bien, vamos a ver si se puede agarrar de la bayoneta, porque, no, no me acuerdo, eh, vamos a ver la caja, entonces, ah, pero este es una Lancer normal, no, así como viene ahí en la caja, entonces, pues es, es una Lancer normal la de la caja, como en la portada de Joshman, pues entonces, igual, voy a tener que poner como mi Trencoul, que los puse así, pues ahí vamos, estas figuras, ya no son económicas, también cabe aclarar, pero el Daemon Bird, de esta versión de Joshman, como el juego no fue bueno, es el más económico, por eso entonces, me aventuré a hacer esto, de este unboxing, ¿me gustó? me gustó, en sí, ya nada me falta, lo que es el DOM, quiero conseguir ese DOM, y ya de ahí, ya grabaré entonces, el video de todos, ¡Anya! a lo mejor, pero no, nunca me ha gustado, como se ve en figura, ya la he visto, la verdad, no, no se esmeraron, nada con Ania, yo creo que ya, nada más con DOM, pero por ahí, el proveedor, ya me amenazó, ya sabe mis gustos, me va a obligar, a comprar, a Ania, y bueno, para acabar el video, no nada más fue esto, cabe mencionar, que pues soy de esa generación, de los 80, miren nomás, que chulada de playera, los amigos de trama, entonces, me hicieron llegar, esta, bonita camiseta, playera, de esqueleto, master of the universe, entonces, les mando un saludote, a los amigos de trama, están haciendo muy buenas camisetas, de muy buena calidad, 100% algodón, chéquense nomás, igual por eso, quería yo hacer el unboxing, para mañana estrenarla, en el doctorado, y aunque no lo crean, pues bueno, acabamos entonces, este video, con esta bonita escena, ya vimos entonces, vamos a hacer una toma rápida, vean, nada más eso, pues espérense, después un video con eso, es enorme esa figura, vean, con más las dimensiones, y ya después enseñaremos, las otras figuras, bueno, esperen el otro video, ya saben amigos, sigan coleccionando, y sean unos years, bueno, nos vemos, ya saben amigos, hasta la vista, hasta la vista, y.